El ajedrez político y de finanzas públicas del Valle del Cauca corren el riesgo de quedar en manos de los mismos caciques de la alianza de los partidos Mío y Pi. Diana Salinas. Silvia, el jefe político de esos dos partidos y de otros movimientos que él creo es el condenado Juan Carlos Martínez. Aunque ambos tratan de no hacer evidente su vínculo, el candidato Héctor Fabio Seche tiene muchas posibilidades de ganar la gobernación del departamento. Su mentor inicial fue Jorge Homero Giraldo del Partido Liberal, pero quien lo catapultó a los puestos públicos de control político y económico fue el destituido gobernador Juan Carlos Abadía en asocio con el condenado Juan Carlos Martínez. Seche fue alcalde de Bugalagrande y en 2008 llegó como cuota de Giraldo al gobierno departamental dirigido por Abadía. Allí es nombrado secretario de salud hasta cuando la Procuraduría destituye al gobernador. Uceche pasa a ser tenido en cuenta como candidato a la gobernación con altas probabilidades de ser elegido, según las encuestas, cuando el grupo que detente al poder político y económico del Valle del Cauca decide lanzarlo. Esta estrategia le serviría a Abadía y a Martínez para consolidar un candidato para recuperar la gobernación. Está el poder de Martínez y Abadía en la región que su candidato Uceche cuenta con el apoyo de todos los miembros del PIN, parte del conservatismo y otras disidencias del liberalismo, la U y cambio radical. El poder de Uceche tiene que ver con las relaciones que tejió y mantuvo en su cargo como secretario de salud del Valle del Cauca. A su llegada a la secretaría en 2009 ya habían estallado varios de los escándalos de Martínez y el clan Abadía, padre e hijo, siendo el primero un condenado del proceso 8.000. Entre los escándalos están los millonarios desfalcos a la salud en compras de medicamentos y la intervenida secretaría de salud del Chocó, que continúa en quiebra desde cuando llegó otro recomendado de Martínez. Los tentáculos en contratación de la salud pública de Martínez se afianzaron en las entidades del Cauca y de Chocó. Mientras que en las del Valle del Cauca eran compartidas por Martínez con los Abadía. El próximo 30 de octubre, día en que se celebrarán las elecciones, se demostrará el poder del dúo Martínez-Abadía.